Tunden a Américo Garza por hablar pestes de Carla Luna y difundir que le fue infiel. En días recientes, el exesposo de la comediante fallecida transmitió un en vivo junto a Carla Panini para presuntamente aclarar algunos puntos sobre lo que fue su relación con Luna y entre plática y plática a través de un video de más de dos horas. Lo que más le molestó a los usuarios de las redes sociales fue que dijera que Luna le había sido infiel con un narcotraficante. De manera inmediata, los internautas comenzaron a expresar su molestia y le pidieron un alto, ya que ella no está para defenderse, están manchando su nombre y que así solo conseguirá dañar a sus propios hijos. ¿Crees que su versión de la historia tenga algo de realidad? Déjanos conocer tu respuesta a través de un comentario y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias. 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 Gracias.